Cada vez cuando no puedo dormir, siempre recuerdo nuestro verano feliz. Es un día claro de verano, estamos juntos, dices que me amas, todo el mundo está en nuestras manos. Quiero estar allí por siempre, me despierto aquí en invierno y comprendo, era solo un sueño, esto es todo lo que ahora tengo al amanecer. Yo despierto, abro mis ojos y tú ya me dejas, no puedo volverte a pisar, vamos a encontrarnos la próxima noche, quizás. ¿Dónde está nuestro verano cuando éramos tan felices? ¿Dónde están esos días cuando me diste tus sonrisas? ¿Dónde están nuestro verano, tus besos calientes y noches locas? ¿Dónde están esos días con toda mi vida en tus ojos? En mis sueños veo el pasado, como en tus brazos estoy acostado, es un momento el más esperado. ¿Dónde está nuestro verano cuando éramos tan felices? ¿Dónde están esos días cuando me diste tus sonrisas? ¿Dónde está nuestro verano, tus besos calientes y noches locas? ¿Dónde están esos días con toda mi vida en tus ojos? Yo tuve el paraíso, pero lo de ti, ahora es solo recuerdos de ti. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.